¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo, en una nueva reacción en el canal de Markestyle. Ya sabéis gente, vuestro amigo da confianza, da confianza. Y gente, hoy traemos un pedazo de vídeo como todos los días, ya sabéis, cada día Markestyle, madre mía, pedazo de vídeo. Gente, mexicana da la cara por México. Una locura, ¿vale? Es el típico vídeo, ¿no? De confrontación de México con otros países, o eso creo, ¿no? O con otro público, ¿no? Y mexicanos ahí que dan la cara y que se confrontan con ellos, ¿no? Que dicen, eh, eh, aquí estoy yo, respétame, ¿vale? Así que chavales, vamos a darle caña. Por cierto, el otro día estaba viendo mensajes en Instagram, ¿vale? Lo tengo por aquí. Y veo que una suscriptora, ¿vale? Monse Nieves, ¿vale? Un saludo para ti. Me manda un mensaje con dos capturas de que se había suscrito al canal, había activado notificaciones y me había seguido en Instagram, ¿vale? Así que voy a mandar saludos a la gente en cada vídeo, ¿vale? De quien me mande captura conforme está suscrita y activado notificaciones del canal de Markestyle, le mandaré un saludo en el siguiente vídeo, ¿vale? Así que un saludo para Monse Nieves, muchas gracias. Y nada, chavales, vamos con la reacción. Madre mía, mexicana da la cara por México. Dentro vídeo. Let's go. Vale, chavales, sobre todo créditos a Adrián González, ¿vale? Que es su vídeo, ¿no? Lo ha hecho él. Y nada, tendréis el link del vídeo en la descripción, ¿vale? El vídeo original y os podéis pasar por su canal, ¿vale? Vamos con ello, mexicana da la cara por México. Tengo ganas de verlo. Let's go, chavales. Vamos a ello. Vale, vale, espérate. Laura Galván, una mujer mexicana chingona que humilló y derrotó a una gringa y a una canadiense. Vale, 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 ok. He visto una imagen ahí como de atletas. No vaya a ser que esto de humillar y derrotar sea por el deporte, ¿no? Por este deporte, por el atletismo. Yo me pensaba que yo ya empezaba ahí la intro diciendo que era una confrontación, pero a lo mejor no. ¿Cómo va a verlo? Ok, Laura Galván, mexicana. Ahí está. Una mexicana que tuvo pies de oro y de papel. Ahí está. Vale, vale, vale. Es una curta, es una carrera. Aquí está la final de los 5.000 metros. 5.000 metros. Llegan con mejores tiempos a esta prueba. Kimberly Conley de los Estados Unidos con 15.05. Está la colombiana también Carolina Tabárez. En medio del grupo que va a correr esta prueba que comienza en este momento. ¿Vale a la chica? La mexicana Risper Villaki llega también con un muy buen tiempo de clasificación. Y atención al 15.10.64 que tiene Jessica Marie O'Connor del Canadá. Comienza la prueba, una competencia que está por encima de los 15 minutos en cuanto a su desarrollo. Serán 12 vueltas las que den las deportistas a la pista panamericana. Yo no podría. En la primera parte de la competencia, en el inicio, comienzan a buscar una ubicación ideal para el remate de la prueba. No se pueden resacar demasiado porque después vendrá la desconexión y pueden pagar tributos. Y no se ponen en un lugar adecuado en el comienzo de la competencia. Vale, vale. Pero son 12 vueltas, ha dicho. Son 5.000 metros. Poca broma, ¿eh? Que 5.000 metros son... Es un kilómetro. O sea, son 5 kilómetros, ¿eh? O sea, poca broma. Es una cursa de resistencia, ¿no? Porque de velocidad son pocos metros. Y vamos a ver quién aguanta más. Vamos a ver. Está comenzando Lauren Paquette de Estados Unidos a marcar el ritmo de la prueba. La norteamericana, la estadounidense, que se pone al frente de la prueba de los 5.000. Está en la final. La final. De la competencia del día de hoy, 15.30. 65 es la referencia para la competencia de los 5.000. Estamos pendientes. Es la primera hora. Es la primera hora. Es la primera hora. Cuando complete los primeros mil metros, habrá el primer tiempo de referencia. Vale, 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 vale. Lauren Paquette está en el primer lugar de la prueba. Ahí está también, en medio de las corredoras que están realizando la competencia, Carmen Toaquiza, de Ecuador. Está la peruana Zayda Meneses. Esto es a nivel mundial, ¿eh? O sea, chicas de todos los países, ¿eh? Ojo, ojo. Mexicana da la cara por México. Ahí está, ahí está, representando a tu país. ¿Dónde está, Raúl? Ahí está la mexicana, Miyaki Gueshawa. Ah, pero ahí está. No mantiene el ritmo todavía. Todavía la estadounidense se está corriendo la prueba de los 5.000 metros para las damas. Han pasado ya por el código de los 1.000 metros. 3 minutos, 13 segundos, 44 centésimas. Está al frente ahora Perú, que es el que está poniendo el paso, es la que está poniendo el paso. La deportista peruana, Luzmely Rojas. Paquette de Estados Unidos hace el segundo lugar. Viene corriendo. En tercer lugar. La mexicana veo que está casi última hora, ¿eh? Pero claro, pensar que esto es una prueba de resistencia. Cada uno aquí tiene sus truquitos. Se acelera al principio, se acelera al final. Realmente renta más aguantar y al final dar la última vuelta, el último apretón pero fuerte. Y darle caña, ¿sabes? Para ganar. Porque si te cansas a la primera luego ya no vale, tío. Yo hice una cursa también de 5 kilómetros también por dos pueblos, ¿vale? Y es eso, tío. Es ir a tu ritmo y luego al final apretar, ¿sabes? Porque si aprietas mucho al principio, estás south, estás fuera. Y nada, vamos a ver cómo va. La mexicana Laura Galván está ahí también. La colombiana Carolina Tabárez. Un grupo que se mantiene compacto, que todavía no despega, no desprende a ninguna de las corredoras. Recién ahora hay una pequeña luz de ventaja. Están acelerando y el acelerón de la peruana rojas obliga a que el grupo tenga que exigirse de mejor forma. Ahí flotando entre las sextas. Parece que vayan lentas, pero no van lentas, ¿eh? Van muy rápidas. O'Connell de Canadá, que tiene el mejor tiempo de clasificación para esta prueba. Está ubicándose ya en el tercer lugar. Viene por fuera, por el carril número dos. Van a cruzar la meta. Una vez crucen la meta, serán ocho vueltas las que le restan las deportistas. Se ha quedado la ecuatoriana. La ecuatoriana por detrás. Se ha desconectado del grupo tocaiza. La ecuatoriana se queda cada vez más lejos. Se aparece cada vez más lejos de ese grupo compacto. Que está hablando con mucha potencia rojas. El estadounidense Kimberly Conley sigue el paso. Lo mismo que la mexicana Villaki, que está por el carril número dos. Está abierta por el carril número dos. En cualquier momento va a atacar. Paquette, la deportista de los Estados Unidos, hace la tercera posición. Ahora sí se acomoda en los primeros lugares Villaki. La mexicana que había corrido en el sexto y séptimo lugar. Ahora es tercera de la competencia. De séptima a la tercera. Viene Carolina Tavares en la cuarta ubicación. Se quedó definitivamente la peruana Luzmeni Rojas. Que se está quedando sin aire para rematar la prueba. Aunque intenta tomar un segundo respiro. Un segundo aire. La disputa ahora es entre Carolina Tavares y Rojas. Para meterse en la línea de pelea por medallería. Villaki es el tercer lugar. Cruza la meta y serán dos vueltas. 13 minutos 17.38. Para 4.000 metros hace 12 minutos 40.92. Sigue siendo la referencia el tiempo récord panamericano. El del 15.30.65. Que tiene desde 2003 vigencia con Adriana Fernández. Van a entrar a las dos últimas vueltas. Este es el momento de mayor efervescencia de la prueba de los 5.000. Tiene el remate. Conley, a ver quién tiene el fondo. Se quedó Paquette. Se quedó definitivamente la deportista de Estados Unidos. Que había hecho una buena carrera. Galván reacciona. La mexicana. Atención porque México está peleando directamente la posibilidad de ganar dos medallas en esta competencia. Viene desde la parte posterior Laura Esther Galván. Se mete ahora a tercera. Se queda Villaki. Atención porque viene el remate. Estados Unidos con Kimberley. Ahí está la última presión. Y no sé cómo corren ahora. Con Jessica Meri o Connell está ganando la medalla de plata. Y atención porque reaccionó sin estar en las cuentas. Ojo. No hay una pelea de la prueba. Y ya en la última fracción de la competencia. La mexicana Laura Esther Galván que está haciendo la medalla de bronce. Connell trata de rematar 14-17. Cuando pasen por meta sonará el bronce. Sonará la campana y escucharán el registro del último giro. Le quedará 400 metros. Están entrando en la última vuelta ya. Pasa Connell en el primer lugar. Ahora. Última vuelta. La canaria hace tercera la mexicana. Atención con la reacción de Laura Esther Galván. Villaki la otra representante de México hace el cuarto lugar. Carolina Tavares es cuarta la colombiana. Cierra la prueba. Están pillando la última. Están pillando la última. Está metida buscando reacomodarse en medio de la prueba la otra peruana Rojas. Atención porque viene la Cenerón. La disputa definitiva. Ojo. Último alargue de Connell le pone piernas Galván. Trata de quitarse de encima a O'Connell. La cara de desespero de la canadiense es evidente. Ve cómo se le está tomando la posibilidad del segundo lugar. Y atención con México. Atención con Laura Esther Galván que viene desde atrás con una fuerza impresionante. Viene desde atrás sin haber mostrado mucho durante la prueba. En los últimos 800 metros la mexicana. Están entratapiendo ya ahí. La mexicana primera. Está panamericana de Lima. Remate sensacional de la mexicana. Últimos 100 metros para cerrar los incontentos. Primer lugar para México. Segundo para Canadá. Tercero para Estados Unidos. Remate de 100 metros. Viene la canadiense Jesse Baring O'Connell para cruzar la meta. Un mano a mano cerrado. Último ajuste. Última pretón. Oro para México. Oro para México. Oro para México. Oro para Laurester Galván de México. Oro para México. Mira lo que es duro. Que iba séptima, ¿eh? Oro para México. Iba séptima en la octava vuelta aún, ¿eh? Y en las dos últimas, en las dos últimas se pone tercera. Tercera, no, tercera, cuarta. Sí, se pone tercera, cuarta. Y luego en la última vuelta adelanta las últimas tres. Oro para México. Madre mía. 47. De locos. De locos. Ahí está. Oro para Laura Esther Galván Rodríguez de México. Ahí está. Tremenda medalla la que acaba de ganar aquí el país mexicano con la actuación de esta deportista. La banderita ahí está. No cante. Que no había aparecido hasta los últimos 800 metros. Hablábamos de otra deportista. Le poníamos la atención a Villaki. Hablábamos de la deportista argentina Borelli. Incluso llegamos a mencionar a Carolina Tavares. Y viniendo de atrás, esta atleta de 5.000, Carolina, o mejor la mexicana, Laura Esther Galván, se queda con la medalla de oro para su país. Para que veáis, solo se hablaban de las primeras, ¿eh? No se hablaba de ninguna remontada. Ojo, que esta puede remontar. Ojo, la mexicana que tiene potencial y las puede adelantar. No, no, no. Solo se hablaba de las primeras. Ahí tenéis. El segundo lugar lo hace Jesse Meri O'Connell de Canadá con 15.36.08. Y la medalla de bronce la gana Estados Unidos. Están flipando, ¿eh? Con Kimberly Conley, Carrerón. Oro para México. Ahí está. Felicidades ahí a Galván. Y la medalla de oro para México con Laura Esther Galván, campeona panamericana. Laura Esther Galván Rodríguez. 15.35.47. Es un tiempo. Qué locura. De locos. De locos. Ahí está la medallita de oro. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien, qué bien. Ojo, qué legal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un peluchito. México, ahí está. Ah, lo ponen. Ya veis. Yo lo he reaccionado, ¿eh? Al himno. La letra no me acuerdo ahora. No me acuerdo la letra. La letra no me acuerdo. No me acuerdo la letra no me acuerdo. ¡Suscríbete! 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 Las ganadoras de oro, la plata y el bronce En la prueba de los 5.000 metros Laura Ester Galván de México Con disciplina, México volvió a brillar a nivel internacional Ahí está Ahí está Laura Galván, muchas gracias Esperemos pendientes de la próxima hazaña Y que viva México, señores No, 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 viva México, cabrones Yo soy Adrián González Suscríbete a mi canal y comparte ese video Muchas gracias y hasta la próxima Muchas gracias Adrián González Por haber hecho este video Esta recopilación de la carrera De Galván Y nada chavales Espero que os haya gustado mi reacción A mi me ha molado bastante la carrera Yo me pensaba que empezaría De los primeros puestos Y que a lo mejor tendría al principio 2 por delante Y luego se las arrebata Pero no, no, iba séptima De locos chavales, de locos Humillada, humillada Claramente humillada Y no os he hablado de ella, eh Y no os he hablado de ella México, primer puesto Chavales, espero que os haya gustado mi reacción Espero que la hayáis disfrutado Descarazado Que es lo importante Y nos vemos en el próximo video Let's go Ando con un panamera Con un par de papeles de azules dentro de la cartera Mi gente no está en el cerrucho Corre como quiera Y si tú a mí no me sos cuenta Puedo lo que tú quieras Quiera, quiera, quiera Estamos fríos, vi nevera Tu mujer se desespera Cuando la pongo en espera Me dice que lo que espera La pongo en espera La pongo en espera